Bienvenidos a Isla de Plata Desde el embarcadero La Baritina, ubicado en Guanta, tomamos el peñero para finalmente conocer la Isla de Plata El costo es de 3 dólares por persona y de vuelta El trayecto tiene una duración de aproximadamente 5 minutos y el tiempo máximo para poder disfrutar en la playa es hasta las 4 de la tarde Isla de Plata es el nombre que recibe esta isla del Mar Caribe que administrativamente está incluida en el municipio de Guanta, al norte del estado alterno nativo del gobierno del estado anzual Su paisaje está lleno de cocoteros y aguas con diversos azules La hace un popular bañario y destino turístico incluido dentro del Parque Nacional Mochila El reflejo del mar sobre las aguas se ve de color plateado, este le dio origen a su actual nombre Isla de Plata Su principal atractivo es que constituye una playa de arenas blancas junto con sus tranquilas y aguas cristalinas Y finalmente estamos con nuestros amigos y guías turistas de Dorado Tours Regalándonos a nosotros momentos inolvidables, estamos felices de por ti presentárselo formalmente porque acaban de activar su empresa Dorado Tours Y presentamos a Katy y a Jesús Gracias, que bello Mira Dorado Tours, wow, eso es una bendición sinceramente Es un sueño materializado desde hace muchos años gordo, ¿cuánto? Hace aproximadamente 10 años Ustedes hacían paseos y mini tours aquí en Porto de la Cruz Correcto Hacían paseos de taxi bote y tour por todas las islas de acá de Porto de la Cruz Sí, comenzamos aquí, pero claro, con la idea de expandir por todo lo que se pueda en nuestro maravilloso país De verdad que encantadísima de activar Dorado Tours nuevamente Nuevamente Y estamos muy felices por eso porque de verdad, bueno, muchachos, se lo tengo que decir aquí Delante de toda esta gente maravillosa que está escuchando este programa Que como todos los programas de ustedes que son, bueno, oro, de verdad, oro puro Igual que muchísima gente que está haciendo cosas maravillosas en nuestro país, en las redes sociales, en Instagram, en YouTube O sea, cualquier cantidad de cosas que están mostrando, mostrando porque la idea es eso Y principalmente mostrar a Venezuela que sí se puede, que el turismo es, o sea, la joya Y otra de las cosas que nos encanta y sabemos que a ustedes les va a encantar este punto que vamos a tocar a continuación Este Dorado Tour les ofrece casas y apartamentos en alquiler en zonas como Chichiriniche en el estado Falcón Y también en el estado Enzuategui para que vengan y conozcan lechería y todas las maravillas que te ofrece Puerto de la Cruz En la isla de Margarita también tenemos aliados maravillosos Que allá, mira, este, con todo gusto le podemos orientar, podemos decirle los sitios que pueden visitar O sea, hay montones de opciones que Dorado Tour le está ofreciendo a la gente Mira, que se atrevan, que salgan, que disfruten, que disfruten con la familia Que se atrevan a viajar en carretera de día siempre Y además que las recomendaciones que ustedes hacen O sea, Dorado Tour es día de asesora, que comida pueden llevar para que ustedes puedan compartir No pasar trabajo, no pasar hambre Incluso no vamos a pasar de largos, agradecerles que gracias a ustedes Nosotros hemos conocido unos destinos que nos han dejado sin palabras Gracias a ustedes Igualmente Que les multiplique todas las bendiciones que ustedes les dan a todas las personas que tienen alrededor Amén No hay excusas, ni en edad, ni en tiempo, ni en quejas O sea, estas personas no saben los trabajadores que son Qué bello Y lo que aportan a todas las personas que tienen ellos como familia A nosotros y ahora a todos ustedes Porque créanos que se los recomendamos con los ojos cerrados Esta isla está catalogada como un paraíso terrenal Isla de Plata sobresale ante el resto de islotes y riberas que conforman el Parque Nacional Mochima Sus maravillas naturales permiten a los temporadistas y turistas La desconexión total, el disfrute de la gastronomía y el descanso ante sus ocupaciones diarias Miren qué buena vibra donde nos paramos Acá, en plena vía para disfrutar de un atardecer soñado Anzuategui es la gloria donde no hay momentos para las quimeras Anzuategui es historia por su alma valiente, por su alma guerrera ¿Quién te puede olvidar? Saladola y palmar y diosol de verano Mi amor te voy a dar porque eres llano y mar porque eres mar y llano Anzuategui es la gloria donde no hay momentos para las quimeras Anzuategui es historia por su alma valiente, por su alma Conocimos la Basílica de Cristo de José Ubicada en la carretera nacional de la costa entre Barcelona y Puerto Piri También conocida como el Cristo de los viajeros Donde diariamente acuden los peligreses que están de viaje para encomendarse a él Para que los proteja en todas sus travesías Esta Basílica fue construida por el doctor Mariano Adrián de la Rosa Con patrimonio personal en agradecimiento a los favores recibidos En toda la carretera de la costa entre Puerto Piritu y Barcelona Donde crees que no vas a encontrar nada De pronto verás a lo lejos algo que parece un platillo volador Y es esta capilla bendita La Basílica de Cristo de José posee una gran cúpula metálica De color bronce que cubre todo el templo En su interior está la imagen del Cristo de José Quien es el patrono del estado Anzuategui Y protector de quienes andan por todos esos caminos La cúpula es obra del arquitecto Alberto Parra Y del ingeniero José Borges Ramírez Y desde el 2 de agosto del año 1994 Alberga la imagen de la cual existen innumerables leyendas Ya estamos de regreso a Caracas Quedamos enamorados del estado Anzuategui Y también un poquito que recorrimos el estado Sucre Definitivamente el escala que tiene Anzuategui es ideal para él Anzuategui de enamorados Conocimos el estado Anzuategui Una playa que estaba en nuestra lista Llamada Isla de Plata La playa favorita de mi mamá de toda la vida Y en este viaje me di cuenta que no se equivocaba demasiado demasiado mágica También conocimos el estado Sucre Conocimos el pueblo de Mochima Y tomamos una lanza Que también le vamos a pasar toda la información de costos Y fuimos a conocer una que se llama Playa Blanca O sea la arena es una cosa espectacular Igual esta la arena de los troques De verdad que demasiado bella Nosotros queríamos contarles varias cosas que nos encantaría que tomaran en cuenta Porque nos parece importante resaltar La primera En esas playas tan bellas, tan cristalinas Con esas aguas tan preciosas Fuimos demasiada basura adentro del mar Porque no fuimos a hacer snorkeling Había plástico, plata de cerveza Había chapas Le encontramos hasta vidrio No les digo que el agua es como literal una piscina Y todo esto estaba en la arena obviamente Cada vez que podíamos le recogíamos Y de paso en la arena también Entonces oye yo creo que Obviamente un poquito de conciencia Y respeto hasta por nuestro medio ambiente Nada nos cuesta a cada uno de nosotros Cada vez que vayamos a conocer cualquier playa O cualquier lugar Llevarnos nuestra bolsita Y meter todo a la basura Hay otra de las cosas también que queríamos decirles La entrevista que hicimos a Katy y Jesús de Dorado 2 Nuevamente se los volvemos a recomendar Con los ojos cerrados Gracias a ellos pudimos hacer este viaje Gracias a su maravillosa invitación Y en serio tiene unas opciones increíbles Para que ustedes puedan programar su viaje También fuimos a un sitio que se llama Playa Manza Es como un malecón Es espectacular Parece que las personas estuvieran en Miami Literal las personas van Esperan que sea como la hora de la tarde Se llevan sus sillas Se llevan todos Se van a un grupo Familia Y se ponen literal a esperar Que caiga el sol ahí en el mar Es una belleza También hay un cartel gigante Que dice Que es prohibido escuchar música alta Yo entiendo que escuchar música es demasiado maravillosa Incluso a nosotros nos encanta Pero hay lugares que literal son para conectarse con la naturaleza Para escuchar el mar Ya venimos de esa vida agitada Del trabajo, de la ciudad, de todo Y hay veces que hay personas que queremos Que quieran Simplemente descansar Poderse, como les digo Apagar el switch de la mente De lo cotidiano Y poder recargarse de esa energía tan mágica que tiene el mar Que solo te puede dar el mar Y en esa playa casualmente hay un cartel y todo También vamos a poner acá las imágenes Porque lo grabábamos Que dicen prohibido escuchar música alta Seguro nos van a preguntar El tema de la gasolina ¿Qué te pareció a ti lo de la gasolina? No, estamos a hacer consigo Ahorita de regreso que estamos viendo Que no sé si es por la hora Porque son ya las 4 de la tarde 4 y 20 de la tarde Y no sé si por la hora Conseguimos después de Hemos cauchil en adelante Nos hemos visto todavía bombas abiertas O sea, hay bombas pero no No tienen gasolina Sin embargo nosotros recargamos En la echería antes de venirnos ¿Cuánto echaste? ¿Como 5 dólares? ¿10 dólares? 10 dólares Tenía medio tanque Y vamos bien todavía Gracias a Dios Lo que tienen que hacer es hacer sus maletas Y de verdad venirse con la mayor ganas Y la ilusión de conocer lugares maravillosos Y además de valorarnos En estos días también vimos Que habían parado unas personas Porque no tenían las luces de freno O sea, cuando frenaban no se les activaba Entonces, oye Si pueden de verdad Tener todas esas cosas al día Esos bombillitos son súper económicos Que puedan Que puedan Tener su luz Hay una bomba Hay gasolina Ah, miren Casualmente haciendo el video Mira que hay gasolina Guapetón Esto es internacional, ¿verdad? Sí, es internacional Este es en tu pueblo, Vía En el Guapetón En el Guapetón Aquí está, ¿ves? Ahí está Este es el pueblo de Rial Ya de verdad me encadené Vamos a terminar de disfrutar el camino Gracias en serio Por vivir estos viajes con nosotros Para nosotros es un placer enorme Es poder mostrarles Lo que a nosotros nos conecta Porque no todo nos conecta Si no, nos gusta mostrarlo Que de verdad a nosotros Nos hace un clic muy especial Gracias por estar acá De verdad que Si te puedes suscribir al canal A nosotros nos haría muy feliz También compartir el video Es como el estilo Eso nos inspira a nosotros A seguir haciendo Lo que estamos haciendo Con muchísimo cariño Así que, bueno Mi tercer ojo que está aquí La Pepa que me acompañó En todo el viaje Les dice Que la van a pasar Increíble Así que no lo piensen más Sal Disfruta Y no diez Mi fecha Anzuatella es la gloria Donde no hay momentos Para las quimeras Anzuatella es historia Por su alma valiente Por su alma guerrera Quien te puede olvidar Saladora y palmas Y Dios sol de verano Mi amor Mi amor Te voy a dar Porque eres llano Y marco Eres marido Y Dios sol de verano Y Dios sol de verano Y Dios sol de verano